y buena 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 buenas tardes gente querida cómo le va cómo andan bienvenidos a un día más con el show del gordo cómo le va gente un día más un día un día donde ayer aconteció el partido que vamos a reaccionar hoy central córdoba 3 kilmes 1 a grandes rasgos un gran partido del equipo santiagueño y bueno comenzaremos con el análisis bueno vamos a empezar viendo lo que podría llegar a decirse o llamarse como resumen la verdad que ayer se dice la verdad no sé que kilmes jugó con un equipo alternativo y bueno pasó lo que tenía que pasar el equipo de primera dominó ampliamente al equipo de segunda división gran partido de sanabria creo que fue elegido sin la figura sanabria un chico que entra por ahí en el segundo tiempo este ayer entró titular y la verdad que la de escocido entera era un partido que le hacía falta central porque venía medio los tumbos ya completamente fuera de lo que es los playoffs de la copa de la liga ya te diría hasta hasta pensando en el siguiente torneo ya directamente obviamente faltan dos fechas dos fechas que tienen que ganar para sumar puntos porque también está complicado con los dos promedios pero bien 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 central era una 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 boca nada de oxígeno que que necesitaba el ferroviario vamos al sin más vuelta vamos al resumen vemos como más o menos lo ganó central y después hacemos un resumen al final ponemos pantalla completa bueno no se puede jugó en un día en un día especial para nuestro país 2 de abril con los homenajes a nuestros caídos en malvinas grandes héroes la gente central es esa y bueno la gente de quilmes la verdad no sé dónde jugaron pero creo que le quedaba más cerca en un día tan especial muy lindo ambiente la verdad es que cuando están las dos hinchadas hermano no hay con qué darle bueno la gente ferroviario el pueblo santiagueño firme siguiendo con nuestro nuestro equipo como diciendo una fecha muy especial que conmemora el día de los caídos de malvinas central obviamente entró con todo aquí se equivoca aquí se dio un clip muy viral en texepor que un un sabio un sabio compatriote dijo pegarle con el pingo sanabria y la verdad fue un gol de cabeza que grande sanabria sanabria pide titularidad basta de ponerlo en el segundo tiempo igual hay un error de concepto aquí no quiero ser repetitivo ni tampoco hablar tanto pero cuántas veces pero dígame la verdad cuántas veces en todas las todas las escuelitas de fútbol que han tenido les advierten sobre el pase al medio cuántas veces yo creo que en mi vida bueno aunque no lo quieran antes sido futbolista unión santiago arquero me han repetido más de 1500 veces nunca el pase para el medio y menos en esas circunstancias completamente apretado de primera conceptual y bueno el gol sanabria después bueno en el primer tiempo amplio dominio de central córdoba amplio dominio pero bueno eso también se nota por por estar en primera obviamente es un equipo de primera y y bueno sanabria estaba intratable o no lazo del cala o lazo del calinski que no lo festeja por su pasado cervecero tengo una duda cuando gana los los de kilmes le dan kilmes estaría bueno que separe sanabria y le pregunte al arquero de kilmes cuánto pagas la kilmes vos el que es campeón del mundo paga lo que quiere otra vez sanabria intratable sanabria que viva el fútbol sanabria uff tremendo tremendo no tiene si papá 3 mirá lo que hace boludo una locura eh como le digo en este caso un equipo de primera le sobra para jugar con un equipo de segunda hay un poco de suerte también eh esta madre justo le rosa el el divisor la puta madre o no le pego a nadie eh no se lo he visto no lo vamos a ver igual después claro después del gol kilme capaz que se acerque un poquito más pero ya por por porque tenía que ir nomás y aparte parte de ir ganando también inconscientemente no lo haces consciente pero te relaja un poco imagínate 3 a 0 después 3 a 1 eh el cerebro inconscientemente te lo hizo bueno y te lo dice y te no sé si te ordena o qué pero te lo y ahí la hinchada todo todo lo queda pero como decía que inconscientemente baja el rendimiento aquí el amigo Molina reclamando un penal que no le dieron que no se ve la jugada aquí pero justo antes de eso unos minutos antes eh creo que le hacen penal no la ponen aquí jeje y como todo nuevo hermano quiero su gol y por eso lo reclamo pero pero bien bien central era una una victoria como te digo necesaria ahí los changos afúnen para avalancha el chequecín el chequecito eh una locura eh esto es bueno para el grupo lo ganar pasar y y bueno ahora ahora se enfrenta a a nada más y nada menos que estudiantes eh estudiantes roguemos que bueno no roguemos nada es es un equipo duro pero un equipo que se le puede ganar tranquilamente aparte está jugando libertador está jugando va a jugar la próxima copa también o sea la copa de la próxima liga de la argentina así que ojalá para cuando se ve el cruce esté esté ocupada una agenda también y se puede sacar un poquito de ventaja de eso si no pero igual este eh once contra once siempre y y y si hay algún resquejo ahí contra contra Mancilla por haber seguido ojo que ahí se puede se puede dar el el bendito karma que le dicen eh y que se da bastante seguido en el fútbol eh yo sé que no tiene nada de que ver Mancilla con haber seguido etcétera 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 pero hablo completamente futbolístico nada personal y nada sobre la persona eh así que bueno esto ha sido más o menos el análisis de lo que pasó un buen buen partido de Central Córdoba se notó quién era el equipo de primera eh salió a ganarlo y lo ganó bien y bueno era necesario esta victoria ahora jugar a las últimas dos fechas que quedan de la Copa de la Liga y creo que tiene tres semanas para hacer una buena pretemporada y empezar la siguiente liga a todo lo que da y y a buscar estar en los puertos en los puestos altos y y bueno eso así que nos vemos gente bye chau chau